Universitario de Deportes, ¿podrá sostener este ritmo competitivo en Colombia? Hoy toca analizar a Junior de Barranquilla, el próximo rival del conjunto crema, en esta fase de grupos, en este grupo D, que también ganó su primer partido en Brasil a Botafogo. Vamos a estar viendo cómo juega el equipo, el historial de enfrentamientos entre sí, a qué debería prestarle atención Fabián Bustos y también debe estar dando el análisis, mi opinión de lo que yo llegué a rescatar, de lo que me pareció más importante, de la victoria de la U frente a Liga de Quito. Así que queda hasta el final, acompáñame y arrancamos. ¿Cómo llega el conjunto colombiano en su liga local? Desde que estoy grabando este video, se encuentra en la sexta posición con 14 partidos jugados, 7 ganados, 3 empatados y 4 de ellos perdidos, con 19 goles a favor pero 13 en contra, que es un número bastante alto que quiere decir que le están llegando, que le están convirtiendo. Por su parte, la U está segundo en la tabla de posiciones, con 9 partidos jugados. Esta noche estaría jugando su décimo partido, así que posiblemente estos números en la tabla puedan llegar a variar un poco. Y también hay que ver si sigue manteniendo este invicto de tantos partidos que no conoce lo que es una derrota. Con 6 de ellos ganados, 3 empates, 13 goles a favor y solamente 2 en contra. Y si nos vamos al historial de enfrentamientos de estos dos clubes, según el sitio Transfer Market, de los últimos partidos por Copa Libertadores hubo 3 victorias para el equipo colombiano y 1 empate. Así que es una buena fecha, por qué no, para que el conjunto peruano también pueda romper con esta mala racha. En las estadísticas con datos aportados por la Comebol en la Copa Sudamericana 2023, que si bien Juniors jugó solamente un partido, no se pueden sacar muchas conclusiones, pero sí sirve quizás para ver cómo se comporta a nivel internacional, en torneos internacionales. Tenían al mismo técnico Arturo Reyes, así que bueno, había algunas cosas que me pareció que las tenía que compartir y que se las tenía que mostrar. En cuanto al porcentaje de posesión del balón, fue el 65% de tenencia, aunque no se preocupa mucho por tener la pelota, sino más bien de ser verticales y de ser lo más efectivos posible. Tampoco fue de sacar tan largo desde el fondo, con el 9.7% de pases en largo, algo bastante poco, con una distancia promedio de 20 metros, aunque esto también va a depender mucho del rival del que tenés al frente y la U tiene esta presión alta que por momentos te obliga a sacar o a jugar en largo, así que sin duda que estos datos pueden cambiar. El sector donde más pases realizaban fue en esta zona media, pero más por el carril central y el lateral derecho y en su fase defensiva fue un equipo sumamente intenso, con 5.16 pases permitidos al rival por cada acción defensiva. Esto quiere decir que mientras más bajo sea este número, más intensos son para recuperar la pelota. También nos da una clave del modelo de juego que tienen, de lo que trabajan y que hay que ser rápidos para poder desarmarlos, para aprovechar las ventajas que puedan dejar a espaldas de esa línea de presión. Y estas acciones defensivas y de presión se daban sobre todo en bloque bajo. Ahora vamos a ver cómo juega el equipo. Revisando el sitio de softscore, Juniors alinea con el 4-2-3-1 en ataque posicional y el 4-4-2 en defensa, que ha tenido jugadores con una valoración muy alta, a diferencia del conjunto brasileño, entre ellos su delantero, Carlos Baca, con dos goles muy efectivos, porque de los dos remates que tuvo el arco, los dos lo pudo convertir. En la primera línea de volantes, con Didier Moreno, buen recuperador, más del 90% de pases acertados, un pase clave, 5 de 6 duelos en suelo ganados, 6 despejes, 3 disparos bloqueados, intersecciones, y que en su liga local, en lo que va de estos partidos, es considerado el mejor jugador con un puntaje de más de 7. En la línea defensiva todos estuvieron bastante bien, pero el que más destacó fue Gabriel Fuentes, el mejor jugador del partido, lateral ofensivo, con un gol, una asistencia, y el 100% de duelos en suelo ganados, jugador que no hay que descuidar, que es el jugador gatillo para Universitario Deportes, porque junto con Peña son los encargados de estas salidas en largo y de estos balones en largo. Y también su arquero Santiago Mele, con buen puntaje, 7 paradas y 3 de 4 duelos aéreos ganados. Un partido que Junior lo gana con transiciones rápidas, efectivas, estando bien concentrado, compacto, aplicado, con mucho orden defensivo, y cerrándole de esta manera todos los caminos al Fogao. Según el propio técnico Arturo Reyes, técnico de selección, que conoce muy bien este equipo, los jugadores, con tiempo de trabajo, y que además también fue considerado el técnico de los extremos en 2023, decía que en torneos internacionales se juega totalmente distinto a lo que es el torneo local, donde primero hay que defender bien para atacar mejor. Tiene un ataque elaborado de salir construyendo desde el fondo, con esta línea de 4, sus dos mediocentros cercanos para hacer una opción de pase, para atraer al rival, que de esta manera se terminen abriendo los espacios, de juego muy vertical, buscando amplitud, profundidad, de juego por bandas, con extremos veloces, ocupando todos los carriles del campo, para finalizar con centro de salaria para su delantero, Carlos Baca, autor de los dos goles frente a Botafogo. Tienen el 73% de pases completados en campo contrario, más del 50% de posesión del balón en estos partidos que van por liga. Pero, como dije anteriormente, esto también va a depender mucho de lo que hace el rival. Ante una presión alta de Botafogo, con sus delanteros tapando las líneas de pase por el carril central y la presión hombre a hombre que ejercen más atrás, lo obliga a salir en largo, buscando el 1 vs 1 de sus extremos por las bandas. Que no es lo que más le conviene a este equipo, porque tanto sus extremos como Caicedo o Enamorado, son jugadores de baja estatura que no superan el metro 70, así que, ¿por qué no Universitario Deportes obligarlo a sacar en largo, a ganar esos duelos aéreos o ganar la segunda jugada? Ahora, si bien cada equipo tiene su modelo, su estilo, su propuesta de juego, también el ataque se planifica de acuerdo a cómo pensás que te va a defender el equipo rival para, de alguna manera, sacar una ventaja, que no te lean tan rápido los partidos, que no te neutralicen y tener armas, tener herramientas para poder contrarrestar todo eso. Y a vos te digo que si querés ver más videos con análisis tácticos, datos, estadísticas, de tu equipo favorito en esta Copa Libertadores, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. Pero también, apretando el botoncito de dar las gracias o uniéndote a las membresías, me estarías apoyando un montón para hacer los análisis, cada vez con mayor profundidad, abarcar más partidos y poder brindarte toda la información posible de tu equipo favorito. Animate y sé parte de esta comunidad futbolera. En el partido de la U frente a Liga de Quito, que los peruanos fueron un equipo de intensa recuperación, tanto en bloque medio como en bloque alto, de ser reactivos, de replegarse, de ser compactos y de bascular con todo el equipo, dejaban inevitablemente espacios libres por el lado contrario. Así que el cambio de orientación de mover al rival de un lado para el otro para poder encontrar al hombre libre puede ser una de las armas del conjunto colombiano. Que, de hecho, no lo supo aprovechar muy bien los locutorianos, pienso yo, porque se apuraban en tomar decisiones en esta intención de ser o de sorprender al conjunto peruano. Y esto lo hace muy bien juniors en su liga local, de juntar por un sector al rival y hacer este cambio de orientación, este cambio de lado para poder encontrar al hombre libre, ganar en el duelo, en el 1 vs 1 y lanzar el centro al área, para de esta manera finalizar la jugada. También, por qué no, buscar saltar esta zona de creación, jugar a las espaldas de los laterales a través del pase largo, el pase directo, buscando amplitud, profundidad, ante una defensa adelantada de la U y explotar las bandas con sus extremos, que son muy veloces para ganar en esos duelos, en esos 1 vs 1, y que en el partido contra la Liga de Quito, por momentos, esto lo sufrió el equipo crema, sobre todo en el sector derecho. Porque algunas tácticas ofensivas ante una presión en bloque medio, como te hace Universitario, Junior deberá encontrar alternativas en la salida del balón, desde abajo, para generar incertidumbre en la U, de tránsito rápido en zona media o lograr directamente saltarla para llegar a zona de finalización, provocar allí los duelos, desequilibrios, desmarque de ruptura en esa área. Una de las claves del triunfo de Junior sobre Botafogo por 1-3 han sido las transiciones. Es un equipo que se hace muy fuerte en esa fase de juego. Son verticales, rápidos, veloces, sobre todo eficaces, encontrando jugadores por las bandas. Donde los jugadores latillos son sus medios centros, que son los pasadores, los asistidores. Así que la U va a tener que tratar de referenciarlos muy bien, porque en el sistema que utilizan, les puede costar en este retroceso. Por ejemplo, en esta jugada de transición, que lo hacen lo más vertical posible para aprovechar la velocidad y la falta también del retroceso del equipo rival. Recupera la pelota en bloque medio, que no logra controlar Botafogo, y Junior ya está dispuesto para salir disparado en esta transición, porque ya es algo que lo tienen bien trabajado. Se lo puede ver acá enamorado, que está atento, chequeando a Freitas, para no caer en offside. En ese rebote le queda a la pelota Cantillo, que da el pase, asiste enamorado, con todo el campo de frente, para que el extremo pudiera explotar ese espacio. Que la jugada no finaliza en gol, pero pasó muy cerca al palo. En esta otra jugada de transición, que se da luego de un córner de Botafogo, que en el pase del compañero, le termina quedando corto a Barbosa, que me parece que es él, le recupera Caicedo, delante de la línea de la pelota, era un 2 vs 1, que se demoran un poco, porque le termina quedando atrás el balón, pero bueno, no logran interceptarlo, termina dando la asistencia, y el gol de Gabriel Fuentes. Lateral ofensivo que pisa el área. Y los de Fabián Bustos, con puro orden táctico, concentración, intensidad y efectividad, le hicieron daño, y le ganaron el partido al Liga de Quito, el vigente campeón de la Copa Sudamericana. Así que yo creo que con las mismas armas, también le puede hacer daño, en las transiciones, a este equipo allá en Barranquilla. Porque el Aú es muy reactivo, de recuperación en bloque medio, y también salir disparado a las transiciones, puede ser con los pases filtrados, de Jairo Concha, de Pérez Guedes, o el que esté en la zona de creación, para poder asistir, para poder habilitar a los delanteros, que Fabián Bustos está poniendo delanteros muy modedizos, como el Tunche Rivera, Alex Valera, o el propio Areja Flores. En fase defensiva, el equipo colombiano se repliega en un 4-4-2, siendo bien compacto, juntando, cerrando las líneas de pases, donde no te esperan, sino que te saltan a la presión, son intensos, para no dejarte pensar, provocar el error, y recuperar la pelota. Que yo pienso que ante una defensa, que se defiende, se repliega, y te presiona en bloque bajo, una de las armas de la U, más allá de jugar por las zonas exteriores, que es una de las fortalezas que tiene este equipo, es la movilidad de los jugadores, para explotar los cuadrados, en estos carriles interiores. Por ejemplo, vamos a ver esta jugada, en este partido, frente al Botafogo, forman en estas dos líneas de 4, bien replegados, bien compactos, con sus dos delanteros, que son los primeros en defender, que colaboran también en la presión, pero fíjense, como siempre saltan dos a presionar, al poseedor del balón, y dejan estos espacios a sus espaldas, que con la movilidad de los jugadores de la U, se pueden ocupar esos espacios, para poder recibir entre líneas, y con el arco de frente. Jairo Concha esto lo hace muy bien, para filtrar esos pases, y que ante el conjunto ecuatoriano, generó mucho peligro. En este otro partido, de local, frente a Kidán, Junior está bien replegado, juntando sus líneas, y siempre saltan dos a la presión, que con una simple pared, siendo rápidos, a un toque, ya sabiendo lo que se va a hacer, se pueden aprovechar esos espacios, que generan a sus espaldas, y quedar con todo el arco de frente, para poder asistir a los delanteros, o para poder rematar a distancia. En su fase defensiva, otra de las debilidades, que llegué a encontrar, fue en cuanto al juego aéreo, que de hecho, que fue un equipo mucho más defensivo, solamente ganó 13 de esos duelos, en comparación con los 22, que ganó Botafogo. En los centros del área, se pasaban, quedando el rival solo, para poder definir. Por ejemplo, en este centro del área, acá Peña, no puede despejar bien ese balón, quedando la pelota en el área, y solo para recibir, el jugador del conjunto brasileño, que termina tapando el disparo al arquero. Peña, que de 7 duelos aéreos, solamente ganó 3 de ellos. De nuevo, en el gol de Botafogo, otro centro del área, que no calcula bien Peña, esa pelota pasa de largo, logra cabecear el jugador contrario, y poner el pase para el gol de Hugo. Y analizando Universitario de Deportes, en ese partido, en esa victoria frente al Liga de Quito, en su casa, de local, con un estadio repleto, hay cosas que a mí me interesaron muchísimo, que las quería destacar. Una de ellas es la intensidad para mantener el ritmo competitivo durante todo el partido, donde los máximos recuperadores fueron Ureña, Riveros, de muy buen partido. El ímpetu del Tunche Rivera, que no te da ninguna pelota por perdida, con dos goles, un pase clave. El buen nivel de Andi Polo, metiéndose por dentro, jugando también como un interior. El planteamiento del técnico, de colocar a Jairo Concha, para encontrar esos espacios por dentro, que ya que Ureña se estaba jalando toda la marca, y darse cuenta que el juego estaba por el centro. ¿Le alcanzará a Universitario de Deportes, para mantener este ritmo competitivo, y ganar allá en Barranquilla? Te leo en los comentarios.